En 2012 la Delegación de Bienestar Social atendía a más de 38.000 familias, 10.000 más que en 2011. La Delegada de Bienestar Social, Isabel Paredes, ha hecho balance de la gestión del pasado año que desprende datos como que se ha ejecutado un 90% del presupuesto de más de un millón y medio de euros, 856.000 euros más que en 2011. También se ha ejecutado el 70% del plan estratégico de su delegación desde que llegó al consistorio. En estos momentos se está atendiendo, en la Junta de Gobierno local se llevan temas de materia social un 54% frente al 46% que se llevaba anteriormente. Pero además hay otra diferencia importante. La materia que hoy se lleva a Junta de Gobierno es una materia que viene a dar respuesta a las necesidades sociales que tiene la población. Ve a ser todos los convenios firmados con las distintas instituciones, por ejemplo. Se tratan de unas cifras halagüeñas pero no triunfalistas en palabras de la Delegada, consciente de la difícil situación actual. Todo ello ha destacado gracias a la mejora en la gestión y coordinación de su delegación. También ha destacado la transparencia en su gestión. La coordinación de las distintas administraciones se convierte en un elemento fundamental para elaborar y diseñar las políticas destinadas a la infancia y a la familia. Aquí hay mucho que decir y mucho que aportar. Por tanto, abrimos un amplio debate en lo que es infancia y familia. Entre las medidas puestas en marcha, el Observatorio Local de Violencia de Género, el Protocolo Institucional de Menores, el Punto de Encuentro de Familias, la firma de tres convenios con entidades sociales, un programa con menores en riesgo de exclusión social que atiende a 188 personas, el Reglamento de Viviendas de Emergencia Social que ha pasado de 4 a 24, la Oficina de Intervención Hipotecaria que ha atendido a 600 personas y ha paralizado 20 desahucios y el Servicio de Mediación Familiar. La delegada ha criticado la duplicidad que existe en algunas de estas parcelas con otras administraciones. Incluso ha anunciado una nueva reunión con Cáritas que la pasada semana ponía la voz de alarma con un informe que reflejaba el aumento de un 70% de peticiones de ayuda a su organización. Así las cosas, Paredes reconoce que los servicios sociales del consistor están saturados y admite que debe haber algún error ya que la ayuda no llega a tiempo. Es que la situación, yo no puedo tener un mensaje triunfalista porque no sería justo con las personas que actualmente tenemos lista de espera y con la situación complicada, pero sí os puedo decir que si todas las administraciones pusiéramos encima de la mesa el problema que tenemos, probablemente Jerez no tendría lista de espera. De hecho, el tiempo de espera para recibir una respuesta por parte de los servicios sociales se sitúa en una media de 15 días, aunque en la zona sur es de hasta 33.